Bueno, hoy estuvimos en una sesión de casi nueve horas, poco más de ocho horas de trabajo. Volvimos a negociar y hoy nos concentramos en tres puntos. Por lo menos en el día de hoy ya abrimos el tema y no solamente hablamos de la bonificación, sino que también hablamos del tema de la nivelación salarial en el 2020-2021 y en el tema de las primas extralegales. El gobierno hizo dos nuevas propuestas en el tema de la bonificación. Aumentamos el porcentaje y de hecho planteamos un porcentaje mucho más alto para los que no son grado 14, digamos, para los que ganan menores ingresos. El gobierno en ese punto, pues como les digo, hizo dos planteamientos en particular. En el caso de la nivelación salarial hicimos dos propuestas también. Los oímos en la primera ocasión, hicimos unos nuevos ajustes tratando de acercarnos a lo que ellos querían. Tampoco estuvieron de acuerdo con las propuestas de nivelación salarial y en el caso de primas extralegales trajimos una propuesta, nunca lo habíamos hecho en esta ocasión, trajimos una propuesta y ellos no hicieron contrapropuestas. Digamos, aquí el gobierno, como les digo, hizo dos propuestas en bonificación, dos en el caso particular de la nivelación, una en el caso de las primas extralegales y ellos solamente hicieron una propuesta en materia de bonificación. Vamos a decir, los otros temas no tuvimos contrapropuestas y por eso no nos pudimos mover. Lo que hemos además decidido es que en efecto estamos alejados, estamos alejados porque las propuestas de FECODE no van con la realidad y con la situación fiscal del país. Lo que ellos proponen no ayuda a ser responsables con el futuro del Sistema General de Participaciones y por eso son propuestas que no podemos aceptar. Lo que estamos proponiendo es, insisto, tratar de reconocer la importancia de los docentes y presentar propuestas que vayan en esa vía, pero siendo absolutamente responsables con la realidad fiscal del país y en eso obviamente estamos empecinados. Todo esto además sumado a lo que ya venimos haciendo en materia de nivelación salarial y todos los demás temas que ya ustedes conocen. Hablamos de vernos mañana nuevamente, arrancamos a las 10 de la mañana y en la mañana volveremos a tocar estos temas. El gobierno va a trabajar nuevamente, además les comentamos que vamos a traer una nueva propuesta de nivelación y eso que ellos no se han movido, nosotros seguimos moviéndonos a ver si al final logramos avanzar en algo. Y en el tema de bonificación vamos a traer una nueva alternativa completamente distinta que estamos de hecho trabajando ya con el equipo que privilegie a los que no son del grado 14. Vamos a hacer una propuesta específica para poder ayudar y poder de verdad cerrar brechas, que es algo que incluso se ha planteado como una necesidad del sector y en eso queremos obviamente concentrarnos. Esperemos que con propuestas nuevas que traigamos, nosotros estamos teniendo propuestas todo el tiempo, FECOE realmente se mueve poco, nosotros estamos teniendo muchas propuestas, mirando a ver si con eso logramos llegar a solucionar este tema y a levantar este paro que afecta a tantos niños. El gobierno se mueve mucho precisamente porque nos interesa poder levantar este paro lo antes posible, ya llevamos 19 días de paro y creo que esto no le sirve a nadie. No le sirve a los niños, no le sirve a los jóvenes, no le sirve a los padres, pero finalmente no le sirve a nadie en el país y este es nuestro llamado, que podamos levantar este paro. Ministra, precisamente cómo van las cosas, podría ser otra semana, los niños sin clases, cómo van a ser. Pues le hacemos un llamado a FECOEA que reconozca que hemos hecho varias propuestas del gobierno, propuestas que, como les digo, incluso sin contrapropuesta de ellos, nosotros seguimos haciendo propuestas para mirar a ver si ya con esto podemos levantar este paro. Es la decisión de FECOEA y lo que queremos es que rápidamente, viendo la voluntad que tenemos y todas las propuestas que hemos traído, ellos decidan levantar este paro. ¿No hay entonces avanzado en ninguno de los puntos? Pues, como les digo, el ministerio y el gobierno propone y propone y al final FECOEA no se mueve. Entonces, realmente estamos en un punto difícil y el gobierno, pues, ya insiste, seguimos trabajando, pero necesitamos es que este diálogo empiece a dar frutos para poder levantar este paro. ¿No podemos tener un avance de lo que se va a hablar mañana? No, porque precisamente estamos terminando de revisar esta nueva propuesta. Eso fue algo que incluso salió en la tarde con el equipo y miraremos si tenemos una nueva bonificación mañana, que de pronto se acerque más a lo que los docentes de Colombia necesitan y que sea una buena alternativa para todos. ¿No hay de pronto alguna propuesta para que las clases continúen mientras se hace a la par los diálogos? No, nosotros todavía, digamos, el gobierno ha venido evaluando todas las medidas o las diferentes medidas que podríamos tomar. Hemos privilegiado el diálogo. Hemos querido que a través del diálogo se solucione todo esto, pero en la medida en que pasen los días y el diálogo no logre solucionar, pues, ya tendremos que ir, se acerca la toma de medidas que tendremos que hacer desde el gobierno. ¿Cuál es la situación fiscal a la que ustedes hacen referencia como para no tratar de suplir las necesidades o las peticiones que ellos están viendo? Bien, recordemos que nosotros el sistema educativo se basa en, o se financia con el sistema general de participaciones. Este sistema general de participaciones, de alguna manera, asume todas las variables de los costos educativos, entre eso es el pago de los docentes, el pago de los docentes y todo lo que tiene que ver con el tema salarial de los docentes. FECODE lo ha dicho y lo ha planteado en muchas ocasiones, sabemos que tenemos un gran reto para la financiación del SGP, este año, de hecho, tenemos un déficit que ya estamos trabajando con el Ministerio de Hacienda para poderlo resolver y los siguientes años tenemos unos desafíos que también estamos pendientes de resolver y por eso incluso hemos propuesto del Ministerio de Educación una reforma al sistema general de participaciones. Cualquier nuevo compromiso en materia salarial le pega al SGP, por eso lo hemos dicho a FECODE tantas veces, si ustedes proponen nuevas bonificaciones o nuevos esquemas salariales, obviamente afecta al SGP y el SGP en este momento no tiene cómo asumirlo. Por eso hemos dicho hay que ser responsables con las finanzas del país, responsables con el sistema general de participaciones y responsables con la financiación de la educación pública. Cualquier nuevo compromiso que adquiramos frente al SGP, lo que al final pone en riesgo es la educación pública y eso tenemos que protegerlo sobre todas las cosas. Cualquier nuevo compromiso dependerá de una reforma al sistema general de participaciones y en eso tenemos que tener absoluta claridad porque todo lo que hagamos frente al SGP en este momento tiene que encontrar un espacio, un espacio que tiene que ser a través de una reforma que ya se está proponiendo pero que todavía no está lista. Hasta que no esté lista, pues obviamente eso no podrá quedar en firme. Muchas gracias. Muchas gracias.